Puedo ver personas con espadas desembainadas aquí con la Jesucristo Puedo ver como pelean, 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 pelean Dios dice, pelean la dificultad, pelean, pelean, pelean Aunque se raba cata la vacanda Dios dice, mira, pelea, pelea, pelea No te detengas, amasaba cata la vacima ¿Sabe qué? El problema ha sido grande, aleluya ¿Pero sabe qué? Es que lo que tu puerta de parte de Dios es demasiado grande Dios dice, mira, aunque se levante esa pala en tu vía Aleluya, te doy la victoria Y yo no sé por qué está hablando esta mujer de aquí Dios dice, mira, en los momentos difíciles no baje tu espada Manténla desembainada Porque es tiempo de pelear, es tiempo de guerrilla Arriba cata la vacanda En los momentos difíciles, es difícil pelea Aleluya, aunque se levante, quien se levante Pelea, pelea, pelea Aleluya, quiero que el pueblo entre A un estado de comunión Señor, Aleluya, ¿sabe por qué? Porque estoy viendo una visión en estos momentos Aleluya, y veo ocho cruzos del rey Señor, incamo, aleluya Y los cruzos ocho campanos diferentes Y los ritmos difíciles, es una tadi Como una tikų, un teléfono y aleluya Y luego, los momentos difíciles, es un horseradio acá está la vacanda. Puedo ver cómo cada brujo le pone su mano al que está hincado, al que está sentado en el hombro. Cierra la vacanda. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está pillando con grandes abasanas, legiones del mundo de los espíritus. Cierra la vacanda. Cierra la vacanda. Cierra la vacanda. Y mira, puedo ver cómo sale un personaje metido de blanco aquí. Cierra la vacanda. Es que tú no peleas sola. Peleo contigo, te dice yo más. Cierra la vacanda. Mira, ahora puedo ver el principado frente a los brujos. Aleluya. Y puedo verlo como de su casa de fuego. Se barra la vacanda y se la traspasa a los buzitos. Se bajaba aquí la santa. Pero puedo verlo a estar temblando. Tiembra los altares. Tiembra los altares. Porque escucho unos pisados. Escucho unos pies de leones. Cierra la vacanda. Escucho un amor de león aquí. Saba, bababa, bababa, bababa. Pelea, 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 iglesia. Pelea que la victoria escucha. Pelea, pelea. Saba, taba, taba, lima, mama, santa. Cierra la vacanda. Escucha un amor de león aquí. Saba, bababa, bababa. Entra, entra, entra. Entra el estado de presencia. Entra, entra, entra. Entra paquería. Ah, 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 ah. Cierra la vacanda. Hay personas que empezaron a ver visiones con los que están peleando. Adiós le abrimos con los espíritus. Saba, taba, 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 caba, taba, 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 taba. Se regenta la vacanda. Pelea. ¡Ah! 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 Se regenta la vacanda. 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 ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Escucho la voz del espíritu que me dice, mira Hay alguien en este barrio que muere, muere el señor Puedo ver una anciana que muere, muere el señor Una hechicera, está herida, está herida, está herida Aquí hay personas que hirieron, que hirieron, se va, que iba Sabe qué te dice el señor, la herida, la herida, la herida Y esa herida es de muerte Siento presencia en esta casa, siento presencia en esta casa Siento león de la tribu de Judáquí Siento león de la tribu La sierva que tiene un pañuelo blanco Dice el Señor No he terminado contigo La sierva que tiene el pañuelo en la cabeza Con el poloche blanco Dice el Señor No he terminado contigo Te veo montada en un avión Porque hay un trabajo que Dios Te va a enviar a hacer Y dice el Señor Voy contigo Porque hay brujos que tienen que caer Dice el Señor Te llevo nuevamente Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Sácate a la vaca Le dice el Señor Porque ha sido un calar de bendición Sácate a la cama Le dice el Señor Prepárate, prepárate ¡Vamos! Dios, Dios, Dios ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!